Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudria Ferrari se muestra motivado por sus primeras mejoras para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Miami y bueno, luego de haber ganado motivación en el reciente Gran Premio Azerbaiyán con el podio de Charles Leclerc los italianos del equipo domiciliado Maranello traerán sus primeras mejoras y esperan obtener un buen resultado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudria Ferrari va a introducir sus primeras mejoras para este Gran Premio Miami siguiendo hacia el plan del desarrollo establecido por el equipo domiciliado Maranello como sabemos Frederic Basiur, el team principal de la escudería roja se muestra motivado por probar estas mejores, poder probar el potencial de estas mismas y bueno, como ya anunciaron durante el reciente parón primaveral lo del equipo domiciliado Maranello iban a adelantar su plan de mejoras con el propósito de traer su primera actualización en el Gran Premio Miami no así en Azerbaiyán como muchos otros equipos hicieron y bueno, el motivo de esta decisión es porque por el formato del sprint las calles en el circuito de Baku no iban a ser el mejor lugar para analizar estos nuevos componentes bueno, por eso mismo lo del equipo con cuartel central domiciliado Maranello traerán su primera modificación este fin de semana luego de llegar a un buen sabor de boca al haber logrado su primer podio de lo que va esta temporada 1023 y bueno, y es por ello por lo que su team principal o sea, Frederic Basiur se muestra optimista ante esto y bueno, al ser preguntado por si se ve capaz de batir a Red Bull Racing esto fue lo que afirmó el jefe de Scudri a Ferrari es demasiado pronto para tomar decisiones o sea, es demasiado pronto para tomar ese tipo de decisiones empezaremos a traer actualización en Monoplaza a partir de Miami para los próximos grandes premios y veremos cómo reacciona el coche a las actualizaciones una cosa es la actualización y la otra el hecho de que seas capaz de extraer todo el potencial de esa mejora también es cierto que el formato del fin de semana del sprint hace que sea difícil sacar el potencial que creo que hay ahí con este formato es difícil introducir una actualización en el coche pero es igual para todos y forma parte del juego bueno, eso explicó el mimísimo ingeniero francés y bueno, y con esto continuó es cierto que debemos tenerlo en cuenta en el planteamiento de las próximas dos carreras como Monaco no es el mejor lugar para desarrollar el Monoplaza traeremos pequeñas actualizaciones este formato obliga a los equipos a traer mejoras y no un gran paquete bueno, y luego de haber logrado su primera presencia en el podio de esta temporada 2023 con Charles Leclerc que fue capaz de aguantar a Fernando Alonso detrás suyo y haber hecho las dos pole position del reciente fin de semana los del equipo con cuartel central domicilio de Maranello llegan con una gran motivación al suelo de Estados Unidos y con la gana de mostrar el paso adelante que dieron y bueno, esto fue lo que afirmó el mimísimo Frederick siempre es importante hacer el primer podio y creo que hemos apretado mucho para conseguirlo hasta ahora pero es una marca en la temporada para nosotros y para mí sin embargo, para mí no es importante lo principal es que hemos aumentado el ritmo y la confianza del equipo creo que también es bueno porque se trata de una elección importante en términos de enfoque técnico en las dos últimas semanas y hoy está dando su fruto creo que es importante para la confianza de la escudería eso declaró para terminar el mimísimo Basiuri bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao no, 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 no